El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de miércoles 15 de noviembre, en donde hoy tenemos la presencia de la masa de aire frío que generó al frente número 9 y que seguirá ofreciendo temperaturas muy bajas por la mañana en algunos puntos del norte de la República Mexicana, que también dará lugar a la presencia de heladas. Y el evento, famoso evento de norte en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuatepec, que ahí en el Golfo de Tehuatepec puede alcanzar los 90 kilómetros por hora, hay que estar muy atento a esa situación. Enfrente, ya saliendo casi de la República Mexicana, pero sigue teniendo influencia directa sobre la península de Yucatán y lo que es el sureste con precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas y en la península de Yucatán de fuertes a muy fuertes. Habrá algunas muy ligeras en el sur, escasas en el occidente y algunas también en lo que es el noreste de la República Mexicana. Pero también se detalla allá en Baja California, ocasionalmente fuertes las precipitaciones e incluso en algunos lugares hasta muy fuertes y de ligera moderada en Baja California Sur. Para el día de mañana, 16 de noviembre, seguiremos con la masa de aire frío para lo que es todo el oriente de la República Mexicana. Los nublados con precipitaciones de menos cantidad en el sureste y la península de Yucatán, algunas sí muy ligeras para lo que es el sur y también para lo que es el noroeste, algunas de moderadas a fuertes en el noroeste de la República Mexicana. En la Ciudad de México, jueves 16 de noviembre, cielo muy soleado, buena parte del día. No esperaremos precipitaciones de 9 a 11 la temperatura mínima por la mañana, la máxima de 24 a 26 y algunas rachas de viento que pueden alcanzar los 35 hasta los 40 kilómetros por hora en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Metrológico Nacional.